Un pueblo disconforme Amado Señor, cuando vemos cada uno de los eventos que de la noche a la mañana cambia nuestra rutina, solo podemos darte gracias por la normalidad en la que vivimos. Eres el que controla todo lo que pasa Señor, el que nos provees de alimento y un techo donde dormir y a veces en vez de dar gracias nos quejamos hasta del colchón en que dormimos. Hoy nos lamentamos por no tener electricidad cuando hay otros que ni siquiera tienen un lugar donde dormir. Nos quejamos de las latas de comida cuando hay muchos que ni siquiera eso tienen para comer. Podemos salir a buscar alimento, dormir en algún refugio calientitos y algunos están atrapados en la nieve sin poder salir de sus casas a buscar leche para sus hijos. Somos un pueblo disconforme con todo Señor, que necesitamos aprender a apreciar hasta lo más mínimo que tenemos. Llenos de vergüenza delante de ti, te pedimos perdón por las reacciones que tenemos cuando algo nos falta, cuando no hemos sido bien atendidos o cuando las cosas no salieron como esperábamos. Perdónanos por renegar de todo, por no apreciar los pequeños detalles por vivir una vida de disconformidad. Si a través de estas situaciones vamos a aprender a valorar hasta las plantitas que tenemos, gracias te damos Señor, pero al mismo tiempo te pedimos que vuelvas tu mirada sobre aquellos que en estos momentos han sido afectados por este clima. Personas que dependen de aparatos eléctricos por problemas con su salud, accidentes en las carreteras, pérdidas económicas, plantaciones congeladas y tantas cosas más. Muéstrales que no todo está perdido, que tú sigues hablando, pero también sigues brindando refugio a todo aquel que se acerca a ti. Haz que nos animemos más unos a otros y que tu amor nos haga ser más agradecidos y compasivos con los demás. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.